¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vos tope, vos tope! ¡Dale! ¡Dale, franquito! ¡Dale! ¡Dale, franquito! ¡Dale! ¡Ah! ¡Te importa! ¡Dale, Franco! ¡Vamos, Bati! ¡Bati, te queda! ¡Cerra! ¡Cerra! ¡Vamos, Bato! ¡Vamos, Bato! ¡Bien, robaste! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, Bato! ¡Vamos, Bato! ¡Dale, que te quedó! ¡Bomba! ¡Golazo, bato! ¡Vamos, Bato! ¡Vamos! ¡Vamos, Bata! Hidrani Y Auschwitz Hidrani Arriba Ya Bien, guau Moliendo Siye, siye Huya, gol Ha 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 Tu vas a ganar Sigue, sigue, sigue. Ahí va. Bien, bien, bien. Ahí va. Ahí va, Bauti. ¿Qué querés, Alejo? Dale. Ahí está. Buena cuchara. Vamos ya, vamos ya. Bien, bien. Santi, bien. Bien, bien aguantada. Bien, bien. Bien, Luka. Bien, Luka. Dale, Llan. Dale, Llan. Uy, ya. Dale, León. Dale, León. Bien, Bauti. Bien. Dale, Bauti. Es tuyo. Bien, Arquero. Bien, Arquero. Bien, Arquero. Bien, bien, bien. Bien, Tommy, bien. Ahí. Pegado, León. Pegado, León. Dale, Bauti. Dale, Bauti. Bien, Tommy, bien. Dale, León. Pegado, León. Pegado, León. Dale, Bauti. Dale, Bauti. Te queda, te queda. Bien, Santi. Bien, Santi, bien. Adentro. Adentro. Uy, ya. Saquen, saquen. Bien, Tommy, bien Dale, León Dale, León Bien, Sean Dale, León Bien, Nene, bien Mago, dibujé Bien, Sean Bien, Mascherano Dale, León Bien, Bauti, bien Cerrado Dale, León Dale, León Dale, León Dale, León Dale, León Dale, Bauti Bien, bien Bien, Bauti, bien Dale, León Dale, León Dale, Au Bien, bien Bien, Bauti Bien Bien, bien Bien cubierto Dale, Bauti Dale, Bauti Bien, Bauti Bien, Bauti Bien, Bauti Bien, Bauti Muy bien, Máximo. Arriba, Leo. Bien, Bauti. Corner. Bien, gol. ¡Uy! Otra vez. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tenero! 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 ¡Sacado! 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 ¡Gol! ¡Va! ¡Bien! ¡Sacado! ¡Sacado! ¡Va! ¡Sacado! ¡No! 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 Dale Bauti Bien 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 Le importa, le importa Uy Es gol, eh ¡Quieto! 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 ¡Uy! Gol ¡Uy! Otra vez hay Bien, bien Bien, tome Dale, León ¡Dale! Bien ¡Fuegue! ¡Dibuje! ¡Dibuje! Bien, bien, bien ¡Papi! ¡Bien! 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 ¡Abade! ¡Bien! 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 No te conté que nos ganamos una rifa de una canasta en Cervantes. Uy, lo mató. Este ni se mosquea, loco, no puedo creer. Ni se mosqueó el pelotazo. Mete. Uy. Bien. Bien, Sean, bien. A mí me duele, ¿ves? ¿La panza? Ah, la mano, cuando cayó con la mano. ¿Viste cuando cayó? No, no, la mano, la mano. Bien, mal. Gol, gol de hecho. Ahí está, gol, gol, gol. Bien, Bauti, bien. Dale, Bauti, dale, Bauti. Bien, Bauti, dale, 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 pégale, pégale, pégale. Bien, Bauti, bien, Bauti. Bien. Sí, dale, Bauti. Sí, dale, Bauti. Sí, dale, Bauti. Yeah, arquero. Sí, dale, Bauti. Sí, dale, Bauti. Bien, Bauti. Bien. Uy, ya. Bien, Sean. Arguero. Bien. Bien. ¡Bien! 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 ¡Bien, Bauti! ¡Bomba, bomba! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Bauti! ¡Te queda, te queda, te queda! ¡Bauti! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Dale, Bauti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pase! ¡Bomba, bomba! ¡Golazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos, Luka! ¡Sí! ¡Ayudate, bien, Beril! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ay! Dale, dale Dale, Bau Bien, uy Bien Saque, saque Bien, Lucas Dale, Bau Correlo, correlo Bien, Jan Bien, Jan Dale, dale, Bau Dale, Bau Bien, ya, están todos lados De Drupi Dale, derecha, derecha Bien, bien Bien, Lucas, bien, bien Está siempre ya, están todos lados Vamos, Stentor, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!